Hola, mi nombre es Sergio Forcelledo, soy Trade Manager de Energía e Industria en Hilti Española y es un placer para mí hoy daros la bienvenida a dos de los cuatro grandes pilares de Neuron, como son la disruptiva tecnología de baterías que introducimos al mercado, así como la gestión de información que las baterías nos van a poder aportar. ¿Te apuntas? Neuron es la única plataforma de herramientas de batería del mercado que te permite, con una misma plataforma, desde hacer taladros de métrica 6 hasta cortar en hormigón 13 milímetros de profundidad, sin límites y sin compromiso, gracias a su nueva tecnología de baterías. Para conseguir esto, Hilti ha desarrollado una nueva interfaz que permite transmitir hasta 100 miliamperios de intensidad a sus herramientas para conseguir la aplicación para la cual están pensadas. Además, sus baterías están reforzadas con una nueva carcasa de fibra de vidrio y alrededor de las mismas vienen una serie de amortiguadores o dampers que te garantizarán el funcionamiento de la batería ante los golpes o inclemencias de la obra. En cuanto a la electrónica, en esta situación viene encapsulada, no viene sellada como venía antes. Este encapsulamiento de las baterías, además de la individualización de sus celdas, te permitirán un mejor comportamiento ante la humedad, ante la suciedad y una mayor gestión y mejor de temperatura para garantizar el rendimiento y máximo funcionamiento dentro de tus trabajos en obra. Pero lo mejor de este proyecto llega cuando, al hablar de baterías, nos metemos en los conceptos de inteligencia y conectividad. Las baterías de Hilti, de Neuron, además de incorporar nuestro famoso botón de salida de baterías que además te indica el estado de carga cuando lo presionas, también te van a indicar en todo momento, sin presionar ningún tipo de botón ni hacer ningún tipo de acción, cuánta batería te resta para no tener que hacer gestos incómodos con no tener que estar en mitad de la operación pulsando y comprobando la cantidad de batería que te resta. Además, nuestras baterías, en su indicador con cuatro LEDs, si resulta que nos sale una luz amarilla parpadeante, te va a indicar que está o muy caliente, o muy fría, o sobre exigida. En ese caso, o bien bajas una marcha en tu aplicación o bien optas por tirar por una batería de mayor rendimiento. Además, nuestro botón incorpora un sistema único, el primero del mercado, de estado de salud de las baterías. Si tú presionas durante tres segundos la batería, la batería comenzará un proceso de testeo. Este proceso de testeo terminará a los tres segundos con una luz. Si la luz es verde, sigue trabajando. Si la luz es roja, ponte en contacto con nosotros para sustituir tu batería por una nueva. Además, también podrás comprobar el estado de salud de tu batería gracias a la tecnología ANFC y a la aplicación de tu móvil Hiltion Track. Y ahora, gracias a nuestros cargadores eSIM, el estado de salud de tus baterías o los datos que se recopilan en la obra se subirán automáticamente en la nube mediante el simple gesto de poner tus baterías a cargar. Esos datos de la nube los podrás utilizar para tomar decisiones sobre tu parque. Conociendo en todo momento el estado de las baterías de todas tus obras o utilizar los datos para tomar decisiones para optimizar tu parque de baterías. En resumen, con Neuron, Hilti pone a tu disposición la mejor plataforma de herramientas de batería del mercado donde mediante una única plataforma podrás realizar todas tus aplicaciones sin compromiso ni límites en tus obras con la mejor propuesta de seguridad y salud del mercado además de disponer de todos los datos en tu nube para que puedas tomar las mejores decisiones sobre tu parque de herramientas y ganar productividad en nube. Para más información puedes ponerte en contacto con nuestra red de comercial de venta para que te hagan una demostración real o bien a través de la web www.hilti.es ¡Gracias!